¿Dónde se farrea mejor en Ecuador? Y en corto lo comprobamos. ¡En Teleamazonas! Aquí estamos, en el payeado para todos ustedes. ¡Con sentimiento! Más de 120.000 personas disfrutaron de los conciertos gratuitos de la fiesta del comercio en Manta. Esta fiesta del comercio en Manta se da en todos los años. Se llama la fiesta de los tres bancos y siempre vienen todos, se les invita a todos los turistas a que sean partícipes de esta celebración. La fiesta del comercio en Manta se divide en cinco mega escenarios, distribuidos en las principales calles del centro. ¿Recomiendas comerme después de la farra para el chuchaki o encebollado? Gracias a la Cámara de Comercio y a toda la gente linda que ama mis canciones. Dijiste que quieres volver a Manta, ¿por qué volver a Manta? A cantar, a hacer turismo, a conocer, a disfrutar, a saludar a la gente que me quiere. Así disfrutamos del vallenato con Luis Mateus. ¡Con gran suerte en el tener riqueza! ¡Con la buena salsa y merengue con la Orquesta Galé de Colombia! ¡Con la buena salsa y merengue! Y no podía faltar el talento cien por ciento nacional. Una fiesta para repetirla el próximo año. Con Cámara de Alexander Herrera. ¡Desdemán estamos andola! ¡Alevoada! 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 ¡Alevoada!